Y hoy, 16 de noviembre, la Habana, nuestra Habana, la Habana de todos los cubanos, cumple 502 años de fundada. En horas de la mañana, desde el Complejo de Museos Histórico Militares, integrado por el Parque Morro Cabaña y el Museo de la Revolución, se le rindió homenaje a la ciudad y a su historiador por ser ferviente defensor del rescate de la ceremonia del Cañonazo de las 9, Patrimonio Cultural de la Nación. La procesión de la ceremonia militar comenzó en el Museo de la Ciudad, Antiguo Palacio de los Capitanes Generales, y concluyó en la Casa Eusebio Leal. Posteriormente, fue realizado un recorrido por algunos edificios emblemáticos del Centro Histórico, donde está plasmada la huella del historiador. Asimismo, se dialogó sobre el leal restaurador, estudioso, arqueólogo e historiador. También la Agencia de Viajes San Cristóbal presentó la aplicación informática inclusiva Camino Leal, una iniciativa para que las personas con discapacidad puedan acceder al patrimonio cultural. Mañana será la presentación del documental sobre la restauración del Capitolio Nacional de la productora de audiovisuales de la Oficina del Historiador en el Teatro Martí. Otras acciones sesionarán durante esta semana.